Yailin, la más viral, mi íntima casi hermana gemela siamesa, hospitalizada de emergencia, Adorandirri, Catlilla, ¿ya quieres venir? ¡Espera, Adorandirri! Yailin, la más viral, ha sido hospitalizada de emergencia, mis vidas preciosas, y el terror cunde para todos los fans y los que somos grandes amigos, yo que soy su hermana gemela casi siamesa, pues el terror nos invadió y es que acuérdense que apenas lleva seis meses de embarazo y cualquier cosa que pase en estos últimos tres meses podría ser bueno o muy malo, Adorandirri. Pues es en la noche, mis vidas preciosas, ¿y qué creen que mi Yailin se empieza a quejar y empieza a decir ¡Llévenme al hospital general porque me siento maluca, me siento maluca! Y anden cuenta que todos dijeron ¡Chin! Y ahí viene Catlilla, ahí viene Catlilla, todos pensamos que iba a ser seis mesinas, pero pues cualquiera que las gaste de los nueve corre un grave problema y un grave peligro. ¡Pues ahí van hijos! ¡Quemando llantas, pasándose altos y todo lo que ustedes quieran y llegan al hospital! Pues bueno, fue un momento de sufrimiento para mi Anuel precioso que ya ven que no lo dejan pasar a los papás y pasaron varias horas y nadie decía nada adorado del estado de Yailin y Catlilla hasta que el terror disminuye cuando el doctor que la estaba atendiendo sale y contento dice ¡Están fuera de peligro! Lo que pasa es que al ser uno de sus primeros embarazos y por el estilo de vida que tiene mi Yailin preciosa porque ella es muy popular, entonces no es como la típica mamá de hace muchos años que pasaba el embarazo haciendo chambritas y arreglando nada más la habitación. Yailin sigue haciendo pues algunas presentaciones, hace algunas entrevistas, graba aquí, graba allá y hace sus cositas. Pues ese ritmo de vida fue el que hizo que el embarazo pues se viera un poco turbado. Pero para todos aquellos que amamos a Yailin y Anuel, Anuel mi amor, te adoro y que esperamos a Catlilla ansiosamente, tranquilos adoradiris, tranquilos, mediten, lleguen al zen, al pi, al chi, al que quieran que Yailin está muy bien fuera de peligro. Y para imágenes que confirmen la información, deben decirles que se la puede ver ahorita mismo en sus redes sociales. ¡Ay, enseñándola a Pansirri! Y es que es increíble como se ve bien mi Yailin preciosa aún estando embarazada. Adoradiris, así es que Yailin fuera de peligro y Catlilla, pues te están esperando con muchas ansias, tranquila, no te los adelantes. Adoradiris, recuerden que Tico está disponible en todas las redes sociales, pero si quieren algo más de mi... Let me... Recuerden que Brillo Bocada Oficial es el lugar correcto.